Bartolo, déjeme ser directo, ¿no? Como siempre lo soy. ¿Usted organizó esta caravana de miles y miles, de alrededor de 7 mil hondureños? ¿Usted solito la organizó, sí o no? Me gustó su ironía. O sea, me están adjudicando como una especie de superpoderes, ¿verdad? Porque ahí en esas caminatas va gente de todos los departamentos del país, incluso lugares que no conozco como las Islas de la Bahía. Es absurdo pensar de que alguien puede convencer a esta gente, imagínese ir a visitarlos a sus casas, o no sé por qué medio se les ocurre que esto ha pasado. Simplemente son excusas. Andan buscando archivos expiatorios porque el gobierno no quiere reconocer que aquí tenemos una tragedia humana terrible, que la gente ya no soporta, que una madre y un padre con sus hijos que no tiene trabajo, que no tiene comida, que lo están sacando de su casa porque no paga alquiler, pues, en otro lado, ¿verdad? Tengo oportunidades. Bartolo, lo voy a estar interrumpiendo porque hay muchas cosas que aclarar. Usted me dice que le están atribuyendo una especie de superpoderes. Yo le digo la verdad, si pienso que un hombre moviliza a 7 mil hondureños para... Yo también diría que tiene superpoderes de ser posible comprobarlo, ¿no? Pero sí es parte de los organizadores. Usted sí fue parte de los organizadores, ¿correcto? No, definitivamente no. Lo que yo supe... Eso se lo pregunto porque eso es lo que dice la canciller de su país, ¿eh? Eso es lo que dice la canciller de su país. La canciller de su país incluso dice que debería el Ministerio Público, pues, investigarlo, investigar y deducir responsabilidades de lo ocurrido. ¿Qué le responde a la canciller María Dolores Agüero? María Dolores Agüero parece que no conoce la realidad hondureña y tampoco conoce la realidad de la migración. A diario se van más de 300 personas de Honduras. Todos los días sale gente para Estados Unidos. La diferencia es que se van a escondidas. No se nota, pero muchos regresan en ataúdes sellados, muertos en México. Solo este año, ella misma lo sabe, cancillería ha repatriado cerca de 200 cuerpos. Pero hay otros tantos cuerpos que están en las morgues, en la ruta migratoria. Y hay otros que están secuestrados. Gente que está desaparecida. Es una realidad que ella la está obviando. Pero no le preocupa cuando la gente se va sola. ¿Sabe qué es esta caravana? El acumulado como de 15 días. Es decir, que en vez de irse un poco cada 15 días, se van de una sola vez. ¿Qué será? 5 mil personas. Eso es lo que se van en 15 días. Entonces, yo no sé de qué se asustan si ellos mismos tienen los datos. Ahora, le voy a seguir diciendo lo que desde el gobierno de Honduras dice la Cancillería. Dice, esta movilización fue planificada por los mismos actores del pasado y que siempre han generado desestabilización y gobernabilidad en el país. Ese proyecto no es obra de un solo dirigente, sino de una estructura. ¿Usted, Bartolo Fuentes, forma parte de una estructura que busca desestabilizar al gobierno de Juan Orlando Hernández? No, yo pertenezco a una organización política que quiere sacar a la pandilla que dirige Juan Orlando del poder, pero no con una caminata de migrantes, sino a través de las elecciones. Desgraciadamente, las que se ganaron en noviembre pasado no aceptaron el resultado y mediante un fraude se ha impuesto. No con una caravana de migrantes. Es absurdo pensar que los votantes, la gente que nos puede respaldar, la estuviéramos nosotros sacando del país. Ahora, yo le voy a decir, Fernando, sí hay una estructura organizada que está provocando esta migración. Y esa estructura la dirige el presidente de la República, porque es él, con sus políticas, no de ahorita de presidente, sino desde que estaba en el Congreso Nacional y con un golpe de Estado, que ha hundido al país en la miseria terrible que estamos padeciendo. Entonces, esa situación la ha provocado la estructura que dirige el Partido Nacional en el poder y es la que está provocando que la gente se vaya a otras tierras a buscar oportunidades. Bartolo Fuentes dice, la canciller María Dolores Agüero también, se lo voy a leer textualmente. En el sector de Cofradía, Bartolo Fuentes facilitó cuatro buses para trasladar más hondureños hacia Santa Rosa de Copán y agregó que recibió ayuda de personas que facilitaron el polideportivo para reagrupar a todos los migrantes, que también recibió ayuda de un alcalde de Copán. De todo esto que le digo, ¿qué asume usted como cierto? Bueno, los buses se llenaron con gente y la gente pagó su pasaje, ¿verdad? Yo no tengo para pagar ningún bus, que presente una tan sola prueba. Y luego, el alcalde de Copán es del Partido Liberal, el alcalde de Ocotepec también. Los regidores que dieron ayuda en Copán son del Partido Nacional. Entonces, no entiende esta señora que la gente tiene corazón, que la gente tiene sentimientos, que cualquiera, no importa de qué partido sea, no anda preguntando de qué partido es este, sino que busca un pedazo de pan para compartir con el prójimo. Entonces, esta gente como que no tiene ningún sentimiento humanitario. Bartolo, para dejarlo claro, aquí sí hubo ayuda, me lo dice usted, pero no nada más de un alcalde del Partido Liberal, sino también hubo ayuda del Partido Nacional. Sí, pero yo no soy del Partido Liberal, yo soy del Partido Libertad y Refundación Libre, que no tenemos nada que ver con el Partido Liberal. Y el alcalde de Santa Rosa de Copán... Por eso, no, 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 o sea, lo que le estoy preguntando es que, se lo pregunto, se lo pregunto porque entonces aquí es un tema multipartidista. Es decir, si hablamos de política, entonces habría del Partido Libre, del Partido Nacional, es decir, aquí no fue un tema de partido político, participaron porque querían participar. Claro, igual podríamos decir que entonces los católicos y los evangélicos están llevando esta caminata, porque ahí llegaron pastores evangélicos y llegaron gente de la Iglesia Católica a dar ayuda. Oígame, tendrían que criminalizar a toda la gente que salió a dar tamales, tortillas, pupusas, y todo lo que compartieron con los migrantes. De buen corazón, esta gente, ¿verdad?, de buena voluntad, compartieron con los migrantes. Pero no es que sea una estructura que está diciéndoles a ellos que hagan esto. La señora Agüero simplemente no entiende de sentimientos ni de solidaridad. Y por eso no puede entender que haya personas que salgan a ayudar al prójimo que necesita, ¿verdad?, un pedazo de pan cuando va en el camino.